Hola, hola, ¿cómo están? Hola a todos, bienvenido a otro video sobre warships Como pueden ver, finalmente hice el 216 Como ya pueden ver, logré regresar a 16 Gracias por todos los comentarios Gracias a todos los que dejaron por ahí sus recordatorios De qué es lo que debo hacer Ya estábamos aquí en 16 Acabo de llegar a 16 hace un momento Traigo una racha de 1, 2, 3, 4, 5, 5 ataques Lo que más me sirvió es estar atacando con los bichos Buscar uno de los motores con los que pueda trabajar el bicho Y que los bichos puedan ir en un momento dado Fácil sobre ese motor Les voy a enseñar las 5 repeticiones que tengo ahorita Perdón que tenga que ser así grabado Pero ando con un chorro de cosas de trabajo Y unos temas ahí de que tuve que ir al doctor Pero bueno, todo bien, todo bien hasta ahorita Esta es la forma que lo he estado viendo Y el tirarle esa cantidad de bichos al motor Me ayudó, es como si estuviéramos metiendo una ráfaga o un bombardeo Esta saliendo bastante bien Por lo demás, dejar a los azucas y a los bombarderos hacer lo suyo Y tratar hasta cierto punto de hacerlo lo más rápido Y vengarlas y mantener las cosas shockeadas Buenos tiempos, más o menos, creo yo que me ha estado dando buenos tiempos Este fue, como pueden ver, fue 2.48 contra 2.38 2.44 contra 2.22 Este se me hizo que es de los mejores 2.53 2.38 y un 2.59 Les voy a enseñar este también Vamos a verlo, insisto Perdón que lo haga así de corrido Pero este Miren Y abrí el daño Varios me recomendaron abre el daño Abrí el daño, me aventé No abierto el bombardeo todavía Con meramente daño Y no le subí nada al daño Entonces, espero que ahorita con lo que le suba De estos tres cofres Pueda abrir más daño Y pueda abrir ya bien el bombardeo Para poder mañana Pues igual Y subir otros dos Un rango más cuando menos Llegar a 17 Mi idea sería para esta temporada Así como la estoy viendo Sería tener la posibilidad de llegar tal vez A diamante Algunas de las partes de diamante No quiero así que llegaran a los legendarios Pero alguna parte de los de diamante Este es el de 2.53 El de 2.59 Ahí les va Este estuvo interesante Porque este layout Se me estaba al inicio complicando Porque no encontraba donde tirar los bichos A fin de cuentas Decidí tirar los bichos allá Y tirar un shock aquí en medio Ahí donde lo están viendo Pero Me funcionó bastante bien O sea Tire Separadas las zucas El micro ordenador No me hizo nada por la distancia Entonces Yo creo que está Por demás decirles No usen el micro ordenador Porque ahorita Todos Se los van a estar A menos de que lo pongan Pegado al motor Para que no tengan No puedan tirar bichos Pero Ahí lo están viendo Son los Los ataques que traigo ahorita Es lo que traigo Vamos a abrir los tres Este Cofres estos Vamos a aprovecharlos Ya está Tenemos dos millones de fichas Y setenta y un llaves Vamos a ver Entonces Aquí le damos Y perdón Si le había subido algo al daño Vamos a maxear el daño Me queda un millón novecientos Yo creo que es suficiente Para poder Este Abrir bien El bombardeo Como saben El bombardeo Tiene que ir al cuatro Vamos a ver Si le llegamos Le llegamos muy bien Fíjense que le llegamos muy bien Ahí está Nos quedan novecientas Que podemos subir Que más podríamos ahorita subir Yo creo que hasta ahí Me voy a quedar Este Ya está todo Pues fíjense que las torres Las voy a seguir dejando así Porque no las ocupo No me han hecho falta Y no 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 he visto alguna cosa así Que me haga falta ¿No? Entonces Vamos a dejarlo así La mina shock Importante yo creo que Las minas shock ¿Verdad? Pero lo voy a aguantar Me voy a aguantar ahí Este Ahí es donde estoy Vamos a Vamos a hacer un ataque más Y vamos a ver una cosa Vamos a ver Aquí Y espero no manquearla ¿Eh? Estamos aquí Estamos en diez Diez mil Puede ser eso Y bichos Pero vamos a ver Vamos a atacar uno Vamos a hacer un ataque más Y ahí le cortamos al video Para que ya no haya tanto tema Y si manqueamos Manqueamos O sea ¿Cuál es el problema? ¿No? Ya saben que a mí me fascina La manqueada Y entonces esto Pues está tan fácil Como uno Dos Uno dos Uno 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 dos ahí Tres Bichos por allá Para que acabe con ese Un shock Un shock Aquí en medio Otro shock Por acá en medio Vámonos para allá Vamos a meternos Va a ser de tres De dos cincuenta Cincuenta y ocho Bien, ¿eh? Yo creo que bien Yo creo que bien Debería de darme esto Este Yo creo que empuje Para llegar un poquito más arriba Dos cincuenta Vamos bien Tengo que perfeccionar Cómo Cómo ir atacando Díganme otra vez Mándenme sus mensajes Pónganmelo por ahí En el En el En los comentarios Pónganme Qué 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 ataques Deberíamos estar haciendo Cómo lo deberíamos estar yendo Este Yo lo voy a parar ahí Porque obviamente No me lleva No me llega Este Un cofre Hasta dentro de una hora Pero ahí lo voy a dejar Y Este Les aviso Yo espero ya empezar El miércoles Con Videos de La Copa Boom Otra vez Me voy a poner de acuerdo Con los jugadores De la Copa Boom Y vamos a ver Qué Qué Hacemos Que estén muy bien Gracias por acompañarme Dejen sus comentarios Y que estén muy bien Hasta luego Chao Gracias Chao Gracias por ver el video.